Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín del Mundo. Estoy muy agradecido con la Bicicleta Producciones por haberme invitado a celebrar su aniversario, por lo hecho ya en el pasado, por este presente que nos conecta de una manera tan especial, por la hermandad de nuestros pueblos y por la lucha por la paz y la resistencia de este gran pueblo, esta gran familia latinoamericana que se merece lo mejor, una vida digna y un futuro mejor. Muchas gracias por escucharme. Adiós. Hasta la muerte buscaré la verdad. Junto a ti, noche oscura, revelaciones. En el silencio escucho una voz, hablo con ella y le cuento quién soy y no quién creo ser, pues quién creo ser no soy. Camino y polvo, diablo desenterrado, sangre en la tierra, disfraz sin careta, disfraz sin careta. ¿Quién soy yo, el cielo, su reconciliación? Somos viajeros enloquecidos, al final el sol saldrá y se llevará todas las lágrimas de amor. Los árboles verdes son, la tierra es azul, el universo mira, de qué color eres tú, de qué color eres tú. Y en las distancias escucho esa voz, y en las distancias escucho esa voz. Hablo con ella y le cuento quién soy y no quién creo ser, pues quién creo ser no soy. Camino y polvo, diablo desenterrado, sangre en la tierra, disfraz sin careta, disfraz sin careta, disfraz sin careta. Desde el infierno hasta la muerte, esto también va a pasar. Desde el fuego hasta la muerte, esto también va a pasar. Gaya se adueñó de mi cabeza, pedacito de la mamá tierra, se deja caer en mi abrazo, me dejó caer en su abrazo. Gaya sos las nubes en el cielo, prácticas la vertical al borde, lleva la sangre a la cabeza, nos convirtiendo este amor. Gaya sos las nubes en el cielo, naturaleza rojas o vos, una manzana. Gaya, primavera de mi norte, cuánto tiempo te estaré esperando, tierra al fin, mi enamorada. Solo quiero que me encuentres abierto al mundo. Y volar, tu beso, llega hasta acá, con los vientos del mar. Vamos abriendo la cabeza, corazón de la mamita tierra, se deja caer en tu abrazo, déjate caer en su abrazo. Gaya, mira las nubes en el cielo, práctica la vertical al borde, lleva la sangre a tu cabeza, me convirtiendo este amor. Naturaleza roja sos vos, como un mandala. Gaya, Gaya, primavera de mi norte, cuánto tiempo te estaré esperando, tierra al fin, mi enamorada. Solo quiero que me encuentres abierto al mundo y volar. Tu beso, llegar hasta acá, con los vientos del mar. Tu beso, llegar hasta acá, con los vientos del mar. Tu beso, llegar hasta acá, con los vientos del mar. ¡Abre tu corazón! Abre tu corazón. Abre tu corazón. Abre tu corazón Llegar al sol Ya entiendo por qué pasa lo que me pasa Me detengo en un pensamiento vacilo Me pongo mal por esto Cierro los ojos, siento en mi panza Que en un giro mi cabeza destruye la belleza Llegar al sol para quemar el sueño Llegar al sol para quemarte Él lo sabe Siempre al final habrá otro encuentro Y diré Que mi amor por vos Sigue doliendo ¡Ay, cómo duele! Primera canción Al horizonte el sol naciente Van las corrientes de un cambio Sigue el sendero Siempre al final hay otro encuentro Y diré Que mi amor por vos Sigue creciendo Saben Siempre al final el cielo abierto Busca la verdad en el mapa Geografía de tu alma En el mapa ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele!